¿Qué es la violencia de los derechos humanos? En el caso de la UCA o en el caso de Romero, pero los otros fueron perdones generales, pero a la par de eso perdonó a los generales que se fueron a esconder con otros militares allá al cuartel del exguardia nacional y los protegió. Entonces hubo políticas, porque hay exfuncionarios que hablan de que hubo políticas de reparación, pues sí, reparación es ofensiva, de 25 dólares mensuales y a veces ni se dan cada mes, sino que sea dos o tres meses, etc. Eso que es parte de lo que habría que considerar en materia de derechos humanos. Bueno, yo no lo miro como logro, francamente. El derecho a la seguridad, porque los dos grandes derechos, sí, los derechos más violados y grandes derechos, porque son fundamentales, que son los que motivan a la gente a salir del país, se siguen violando, ¿verdad? Y que es el derecho a la seguridad y el derecho al empleo, a una vida digna, ¿verdad?, en condiciones de seguridad económica, seguridad alimentaria, etc. Entonces, yo eso tampoco lo miro como un logro, el presentar el Salvador Seguro, el plan El Salvador Seguro. Sí es cierto que es un plan bien escrito, ¿verdad?, pero no pasamos de la forma, ¿verdad?, no tocamos el fondo. Entonces, todo eso que se presenta como intenciones, planes, proyectos, declaraciones, pedidos de perdón, son formas. Pero, de fondo, la gente se sigue yendo del país por las mismas razones, ¿verdad?, y la gente sigue muriendo en el país, y la gente que se queda sigue muriendo en el país por las mismas razones. Hambre, ¿verdad?, se va por eso. Sangre, porque derrama la sangre, y la impunidad, que es la que está a la base de estos y otros males también, como la corrupción. Entonces, yo, francamente, me la ponen muy difícil, así, pidiéndome que hable de logros. Para mí, estos 10 años ha sido una década perdida en materia de derechos humanos, sobre todo por las expectativas que habían despertado al decirse que eran los gobiernos del cambio, ¿verdad?, que iban a gobernar con la gente, que nacía la esperanza, ¿verdad? Yo creo que la esperanza, ¿verdad?, nació y murió rápidamente. Podría decirle a la gente que yo tengo una fijación temática, pero yo creo que este proceso de pacificación empezó muy mal. O sea, la pacificación estaba establecida, el proceso de pacificación se definió, ¿verdad?, a partir de cuatro componentes. En el Acuerdo de Ginebra del 4 de abril de 1990, o sea, el próximo año se cumple en 30 años de ese acuerdo. Y en el Acuerdo de Chapultepec, que es del que todo se acuerda, había para mí un listado, ¿verdad?, de medicina para curar las enfermedades del Salvador. Pero el diagnóstico para curarla, que es diferente, ¿verdad?, o sea, el diagnóstico de las enfermedades y el tratamiento que había que darle quedé establecido en el Acuerdo de Ginebra. Las medicinas eran, ¿verdad?, de desmantelar los cuerpos de seguridad antiguos y crear una Policía Nacional Civil, por poner un ejemplo, ¿verdad? ¿Y qué pasó? O sea, manosearon la policía, ¿verdad?, desde el principio hubo intereses políticos. Cuando llegó a gobernar el FMLN, los que estaban de arena pasaron al congelador, así dicen, ¿verdad?, y pasaron a mandar los del FMLN y la puna siempre siguió adentro entre los dos grupos. Eso es solo por poner un ejemplo. Entonces, esa medicina salió más cara, no más cara que la enfermedad, pero sí no produjo efectos. Tal vez los primeros años despertó muchas expectativas, creyendo que nos íbamos a curar, pero no. Pero el diagnóstico, ¿verdad?, y el tratamiento que había que darle está establecido en el Acuerdo de Ginebra. Y son cuatro componentes. Terminar la guerra por la vía política lo más pronto posible. Segundo, respeto irrestricto de los derechos humanos. Tercero, democratizar el país. Y cuarto, la reunificación de la sociedad salvadoreña. La guerra la terminaron, pero la guerra entre ellos. Pero las guerras continuaron. Hay gente que habla de guerra social. Yo hablo de tres guerras. Entre maras, contra las maras, ¿verdad?, y de los agentes del Estado. Y las maras contra la población, sobre todo las jóvenes, que viven los campos de batalla esos. Entonces, no creo que se haya cumplido muy bien el acuerdo. Sí, en cuanto a que terminaron entre ellos. Pero las guerras continuaron. Segundo, respeto irrestricto de los derechos humanos. O sea, ¿qué es lo que se ha visto en esa materia? Ya lo mencionaba anteriormente, ¿verdad? Entonces, el tema que ha estado ahora, ¿verdad?, en la agenda. El tema de la amnistía para los perpetradores, para los violadores de derechos humanos. Y el desprecio a las víctimas, a no haber verdad, justicia, reparación integral. Y lo que se quiere hacer es, en lugar de establecer garantías de no repetición, con eso lo que se establece es garantías de repetición. Por eso estamos como estamos. Se repiten los hechos. Antes mataban curas, hoy siguen matando. Bueno, entonces, negarle a la gente justicia, eso es irrespeto al derecho a la justicia para las víctimas. Realmente, en conjunto, los militares sí han salido fortalecidos, ¿verdad? Sánchez Serén tuvo la oportunidad de ser estadista. No presidente, sino que estadista. Y creo que, a final de cuentas, va a salir por la puerta de atrás, ¿verdad? Sin pena ni gloria, o con más pena, ¿verdad? Y sin nada de gloria. ¿Por qué? Porque pudo, por ejemplo, siquiera haber cumplido la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso del Mozote, y dejar de honrar o prohibir que se estuviera homenajeando a los militares violadores de derechos humanos. Y ahí sigue, hay mucha gente, me dicen, muchas víctimas, cuando pasan por la tercera brigada ahí en San Miguel, ¿verdad? Y ven el rótulo ahí, ¿verdad? Teniente Coronel Domingo Monterrosa Barrios. O sea, la gente, ¿verdad? Es un insulto, se siente insultada, se siente ofendida, se siente dañada en su dignidad. O sea, y ni eso pudieron hacer. Eso quiere decir que ese pacto, para mí es la gran falla de origen del proceso de pacificación salvodeño, en la amnistía de 1993. Por eso luché 23 años contra esa amnistía. Yo siempre sostuve que la amnistía, y lo sigo sosteniendo, como le decía, es garantía de repetición. Porque como bien dice Gloria de García Prieto, la madre de una víctima en el 1994, recién terminada la guerra, por un escuadrón de la muerte a plena luz del día, dice que el que mata y quede impune, vuelve a matar. Y es cierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!